Cada día que me despierto bendigo a Dios por darme vida Porque tengo buen trabajo y nunca me falta la comida Son varios años que he batallado, comenzamos desde abajo Ya no la siembro, no más la muevo, soy un hombre de trabajo Desde niño me ha gustado andar jugando con el peligro Aprende a usar las pistolas más rápido que al errolivo No tienes de otra más que atorarme, muy humilde el pueblo nuevo En mi ranchito allá en Durango, como sufría por dinero Allí en la sierra no había salida, tuve que hacer otra movida Y tomé un avión y cambié de aire, pero las lonjas me perseguían Y me aprendieron los policíos Estoy al pie de la raya, lo que ordene y mande el jefe Cumpliendo con las misiones, es terminar con los mequetrepes Aquí no hay miedo, está demostrado Somos grandes guerrilleros, aquí a mi lado Traigo a mi hermano, listos para entrarle al fuego Me gradué de la espelita con excelencia en la materia Luego me hice militar, pero nunca me gustó la cosa seria Un señorón que dio su mano, cual no me daba por muerto Hoy limpiamos, hoy cuidamos los altares del desierto Allí en la sierra no había salida, tuve que hacer otra movida Y tomé un avión y cambié de aire, pero las lonjas me perseguían Y me aprendieron los policíos ¡Suscríbete!